Hola mi linda gente, mis lindos suscriptores, bienvenidos a todas y todas a un nuevo video y pues para los que no me conocen me presento, soy Sofie y pues estoy aquí tras de cámara y pues hoy les quiero mostrar donde ando miren, he venido por aquí en esta tarde a buscar unas cosas y pues les quería mostrar esto, miren esta es una pila, esta es agua que nace miren y esta agua de por allá nace, de por ahí esta agua se va para unas casas de por acá y pues ya van a ver, a ver si se ve ay creo que no se va a ver bueno, no se ve mucho pero hay unas aves pero de por ahí nace el agua aquí es como nacimiento de agua y pues les voy a mostrar más adelante para dónde voy y para que vean a qué voy así que espérenme más adelantito y pues les muestro para dónde voy saludos besos hola pues aquí estoy yo, miren el de esta batra de cámara y pues ya ahora ya llegamos y pues venimos a esto, miren andamos buscando jocotes uy se me cayó uno esto son los jocotes, miren estos jocotes, esto solo hay en este tiempo que está llovioso porque son, no sé cómo se llaman estos jocotes pero son jocotes de verano o de invierno de invierno ya sé que van a hacer burlas igual son de invierno y los otros son los que se cosechan en el otro tiempo ajá, algo así pero igual aquí están los jocotes a esto hemos venido ahora en esta tarde espero que les haya gustado este videíto está algo cortito pero espero que les guste que dejen su like que comenten y que nos compartan todos nuestros videos y pues se les quiere mucho a toditos y toditas ahí besos para todos y todas adiós adiós